y para mí lo más importante es algo que llevó que ustedes estén bien si ustedes están bien yo estoy pero de maravillas la verdad y bueno me alegro un montón hijo hace mucho que no hablamos pero me alegro que sigas con el tema de la lógica que sigas de pila como siempre la verdad yo sé que he pedido tanto a Dios que me dé salud y vida para para verte triunfar que después me voy a ir tranquila después de verte triunfar capaz que no sea hoy ni mañana así que bueno pero vas a andar bien vas a llegar a lo que vos querés escribe frases para palatares finos de esos que prefieren flores y un buen vino siempre supe cual iba a ser mi destino rimar así con el flow del sur más cretino si no lo tengo lo consejo bitch nunca fui un príncipe tampoco un mendigo imagínate que he crecido entre bandidos uno mi hermano agus otro mi hermano nico nunca tuvimos lujos pero si fortuna hijos de una loba madre solo hay una la que siempre tuvo amor nunca tuvo dudas es la que nunca va a olvidarte aunque estés en la tumba rumba trajimos rumbo no van a parar reunión que no hagan macumba de donde rompen tus cristales vengo del sur puro rap de esquina y anti shoot up entro a tu gueto con respeto salgo con amor mi equipo deja que corra el rumor nunca fue por fama siempre puro love rocho corte fino deportivo sport de ningún lugar el mismo en todas partes si sobra falta eso no importa se comparte siempre lo hicimos por amor al arte y pa comerte ese culo grande lo estoy haciendo pa reposarme en tus piernas tirados en la arena fumando mucha hierba por alguna costa del planeta viendo de que todo lo malo se fue a la mierda esquén gol Oppel no ril no jam gol 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 Hey yo, fresco Toda mi gente te lo trae fresco Toda mi banda te lo trae fresco Hey yo, fresco Como los besos de tu chica Los quiero to' para mi clica Más fría, rica Es verdad to' lo que escuches de mí Que domino el ritmo flotando sobre mi key Amaneciendo entre barras de oro Ritmos de oro Callan dos loros Los domino en el estereo Los domino en mono Hijos de chuta Bájense ya de mi trono Ahora tu chica te está hablando de mí Era cuestión de tiempo para hacerlo así Boca cerrada nunca sapo estilo Johnny Lo traigo fresco y prolífero como Tony A estas alturas ya veo tu mente plana La mía está fuera el drama Conecta al prana No me sorprenden ni tu grupo ni tus panas Se siguen regalando, va el filo de mi katana Hold right como Kendrick Lamar Lo mío es tan real como el abrazo de una mamá Tengo el fuego negra, tengo la llama Experto en esquivar haters y esquivar canas Fuck money, fuck luck, fuck bitches Todos al piso cerdo dámelo a mí Es por lo mío y el lugar donde nací Andamos en busca de esos secret queens suces Get money, money, get, get money, money Get money, get money, get, get money, money Get money, get money, get money, get, get money, money Get money, get money, get money, get, get money, money Pase lo que pase, no importa Tengo la música en mi alma y ahí no puedes tocarme, friend Directamente desde la ALK Dejé pasar el tiempo y siguen sin sorprenderme Me siguen confirmando, será leyenda mi muerte Haters, bitches, me los cargo al D Leite con la experiencia de 30 y la frescura de 20 Mayday, tienen 28 putos problemas Porque vengo de la alcantara escuela El que no corre, vuela y cocodrilo cartera Crecimos con la llena, curtiendo rabay afuera el negro Get money, money, get, get money, money Get money, get money Get money, money, get, get money, money Get money, get money Get money, money, get, get money, money Get money, get money Get money, money, get, get money, money Get money, get money Estoy a río, tan a río, tan alto que ya no puedo ni perder Estoy a río, tan a río, tan alto que ya no puedo ni perder Estoy a río, tan a río, tan alto que ya es imposible que pueda frenarme So hot, so hot, so hot, so hot Se llama trascender, calma tu riesgo para ascender Enciende el fuego, pedile el poder Escribilo, tiralo, la llama pa' que atanea Follow me, follow me, follow me No te pienso mentir Follow me, follow me Aclara tu mente pa' levar el key Tengo a todos mis sentidos, ben on Meditando como un fucking faraón Ya pasó el tiempo de mi sanación Y ahora me espando en toda mi expresión Negra, no sé del amor Me la vivo como un G Ya no estoy acá, solo bajo por la weed, ah Negra, no sé del amor Me la vivo como un G Ya no estoy acá, solo bajo por la weed, ah So hot, so hot, so hot, so hot So high, so high, so high, so high So high, so high, so high, so high Caballos árabes, mis sueños vienen en caballos árabes Mi convicción en un McLaren, lleno de pussy, de gucci y majares Si van a apuntar me disparen, si van a juzgarme vos dale Ya no hay forma que me paren, tengo el contacto y la clave es a Karen Sube, 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 sube So high, so high, so high, so high So high, so high, so high So high, so high, so high So high, so high, so high, so high N.A.S.T.O.M.A.G.S En familia, que perre, tamo ready, ready Súbelo o bájalo o muevelo, tamo ready, ready N.A.S.T.O.M.A.G.S En familia, que perre, tamo ready, ready Súbelo o bájalo o muevelo, tamo ready Salgo de la Matrix desde mi piñal Voy conectado con todo mi ser espiritual Sobrevivo ilegal, concentración letal Me muevo sigiloso, negro no me ven llegar, oh no Amo partir beats y micrófonos Nunca cerro afuera, corro con los dopos Hay ambiciosos que matarian por mi oro Por eso cuido de los míos como cual tesoro Soy el agua sobre el río, borda el caos Escribo, nacen flores, lloran sauses Rimo y compongo como en estado de trance Pago que esas culonas hagan to' alguien con mis frases Literatura elevada la pongo en samples Lo deleite a jefes, lo deleite a gangsters Gente que no pierde los detalles Amor y respeto pa' mi gente de la calle Viajes al infinito, men, estoy ready, ready Mujeres, vicios y placeres La perspectiva cambia si sabes quien eres Vinos, licores, vinos, vicios y placeres Mientras unos se limitan a lo que temen Otros se viven la vida que quieren Manténlo puro, hace lo que te llene Porque va a ser lo único que dejes forever Mujeres, vinos, vicios y placeres En el has, tengo más jefes En familia, keep your breath Amor ready, ready Sube lo o bajalo o mueve lo Tamo ready, ready En el casting con machis En familia que perfecta Tamo ready, ready Súbelo o bájalo o muevelo Tamo ready, ready Abro los ojos y veo todo distinto Saca en el filo, corta en el precinto Amar con odio eso no es amor y listo Tírenme a la jaula, van a ver que es algo invicto No hablo de puestos, sino de donde pertenezco Primero está el respeto y después el presupuesto Negra para hacerte honesto No soy de ningún lado, pero sé de donde vengo Serios y decididos como gangsters Voy por mi parte, no busques esquivarme Mi tiempo es arte, éxito y desastre Ver a mi gente humilde metida en planes gigantes Esto se volvió incontrolable Aunque piensen en joderme, nunca puede tocarme Lo que grabo se transforma en diamante Mierda brillante Excitante como abanos y naipes A.k.a. los intogables No hablo de sangre, sino de mente que se expanden Si me voy prometo ser tu ángel Que el legado se propaga hasta Harlem Cuida de lo tuyo, proyecta abundancia Mantenerlo puro, acuerda la distancia Estar en paz con uno es la mejor ganancia Escupo esas barras, vuelvo a mi galaxia En el Hassling con machés En familia que perre Tamo ready, ready Súbelo o bájalo o muevelo Tamo ready, ready En el Hassling con machés En familia que perre Tamo ready, ready Súbelo o bájalo o muevelo Tamo ready, ready Ayo, toy bless all the time for my nigga ride I got the time, don't just count We you never side So feel it back, nigga ride What the best of mine Todo lo que sale de my mind es pa' mental Es circular, tu energía sin a qué importar Quieren cerrarnos, pero living want to play new back De vuelta al barrio, sit down, es si yo encha, fusha You give me five, when I stay, yo save my heart Me escribo barras para buscar vida de toda la ciudad Guacho podrido del abuso policial So keep it rolling al mejor estilo, so side Que mientras viva esto no va a terminar I need flight, como estar sin tener la paz Estoy en onto, blindado, no preciso guns Tengo estas hojas como símbolo de eternidad Son fundamentos aprendidos que no voy a olvidar Nunca me ves con el ritmo en las penas Yo sigo de pie, como mi hermano Balbuena Tito el estrés, quemando tres por tus penas En familia, God, buscando crema Todos me hicieron en el Hassel Vistiendo ropa de clase Amor en el barrio, amor en la calle Puta, yo soy el mensaje Pussy, esos rappers son pussy Te juro, son pussy Esos rappers son pussy Pussy, pussy Esos rappers son pussy Te juro, son pussy Esos rappers son pussy Pussy Mi gente me avala, guacho, estoy en on Ella me escucha, mueve ese burrón Sabe que estoy en alza, que tengo el don Y que este año mi equipo se lleva al tazón True West Desde el sur hasta el West Desde chico estoy blessed Negra no lo toques Lo bajo a todo y se lo ejecuto una vez A otro le sobra plata, a mí me sobra la fe Lo traje aceitoso pa' que muevas la burraza Sola y en tanga en el living de tu casa La nueva revelación, la nueva amenaza Pa' esos rappers pussy que son puro salsa Me los cocino en la receta a mi salsa Mientras mi gente está chorreando melaza Pa' los gallitos soy el dueño de la granja El que corta el filete, el que fabrica la grasa No salen de su ciudad y quieren enseñarme Yo lo arriesgué todo pa' forrarme Me dio el tiempo pa' aprender, pa' equivocarme Ahora estamos ready, es imposible frenarme Todos me inieron el hazel Vistiendo ropa de clase Amor en el barrio, amor en la calle Puta yo soy el mensaje Pucu Pusy, esos rappers son Pusy Te juro son Pusy, esos rappers son Pusy Pusy, esos rappers son Pusy Te juro son Pusy, esos rappers son Pusy Pucu Pusy, esos rappers son Pusy Son malos y te juro son Pusy Son rappers son Pusy, Pusy Pusy, esos rappers son Pusy Yo soy te juro son Pusy, esos rappers son Pusy Pusy Todos sueñan con money Hijos de puta porque yo no puedo soñar con money Money Quiero un lupi, quiero un money Quiero un lupi, quiero un money Todos sueñan con money Hijos de puta porque yo no puedo soñar con money Money Quiero un lupi, quiero un money Quiero un lupi, quiero un money En la esquina le dieron actitud Y la poli se hacía a Juan Y los buenos pa' donde pan Y los malos pa' donde pan Le dieron a un comisario Otro robó un misionario Y los buenos pa' donde pan Y los malos pa' donde pan Todos vinieron son bandoleros Ya que tienen puestas es un pistolero Bien, 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 bien Tus perros ladran pero no los creo Bien, 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 bien Le parto el que más le parto el leo Dámelo a mí, dámelo a mí Dale, negro, dámelo a mí Traigo calor, traigo fuego aquí Lo traigo más caro que to'a tu chin De lejos se nota pa' nuestro gang Lo subo y lo pago desde donde están Tengo mi mente en modo de arte marcial Dejo tu pose en posición fetal Me cargo a canter y a la intelectual Como un capo mafia con mi flow letal Cada vez que vuelva a pa' irse Los hago a todos cuestionar su nivel Estamos más allá del mal y bien El fuego camina con to' mi friend Ando a mí, ando a full A todo ritmo en busca ese Q Ando a mí, ando a full To' mi blanquito ojalá y ande azul Love with money Love with money Love with money Traigo trucos espaciales Tumbo a todos mis rivales Liberé mi kit, descifré la clave Me bajaron de hasta corte por mandarle Vengo del sur donde frío quema Entro a tu juego, rompo el esquema Le pago la luz como tela No soy como ellos, yo corto la crema Mi mente la tengo en el liberty Mi cuerpo acá solo es lo que bopé Aumenta tu kit, tus leveles Siempre dando gracia, siempre dando plays Ando a mí, ando a full A todo ritmo en busca ese Q Ando a mí, ando a full To' mi blanquito ojalá y ande azul Money, money Quiero lupi, quiero money Quiero lupi, quiero money Todos sueñan con money Hijos de puta porque yo no puedo soñar con Money, money Quiero lupi, quiero money Quiero lupi, quiero money Me gustan bandidas y me gustan culonas Pasármelo bien y fumar muchas motas Siempre estoy ready cuando ando en mis notas Nada no para cuando ando en mis notas Me gustan bandidas y me gustan culonas Pasármelo bien y fumar muchas motas Siempre estoy ready cuando ando en mis notas Siempre estoy ready cuando ando en mis notas Nada no para cuando ando en mis notas Esto lo hice pa' que lo mío lo vacilen en el club Estoy tan fresco que hago que tu sala parezca un iglú Me puse con lo mío y ahora los cotizamos en Dollar Blue Desde el norte hasta la costa sur Amor y respeto pa' to' los hood No traigo más caro que ayer Es que yo nunca paré El precio no es el mismo de ayer Lo traje más caro que un vez Ahora me ves Todo mi equipo está a les Súbele, súbele, dale Súbele, súbele, dale Que está toda mi banda sonando en el party Uh, Gorilla Blue Ándale tú Manito mío anda a ser blue No existe quien pueda apagarnos la luz Uh, uh Me preguntan cómo lo hacemos Miro por todos los terrenos Con un piquete europeo Todo responde y si se pone feo, ey Tu gente pregunta yo tengo las notas Tengo las notas Tu chica pregunta yo tengo las notas Tengo las notas Este culo rebota, rebota Cuando fongo quiere de mi moto ¿Qué le pasa a mirar por la boca? Cuando suelo yo te pone loca, ey Me gustan bandidas y me gustan culonas Pasármelo bien y fumar muchas motas Siempre estoy ready cuando ando en mis notas Nada no para cuando ando en mis notas Me gustan bandidas y me gustan culonas Pasármelo bien y fumar muchas motas Siempre estoy ready cuando ando en mis notas Siempre estoy ready cuando ando en mis notas Siempre estoy ready cuando ando en mis notas Nada no para cuando ando en mis notas Esto lo hice pa' que lo mío lo vacilen en el club Estoy tan fresco Estoy tan fresco que hago que tu sala parezca un igloo Me puse con lo mío No llora lo cotizamos en dollar blue Desde el norte hasta la costa sur Amor y respeto pa' to' los hood Me gustan bandidas y me gustan culonas Pasármelo bien y fumar muchas motas Siempre estoy ready cuando ando en mis notas Nada no para cuando ando en mis notas Nada no para cuando ando en mis notas Nada no para cuando ando en mis notas Ya no siento tu mirar No existe un plan B Sácame la oscuridad Into the darkness Look to my eyes Ya no siento tu mirar No existe un plan B Acéptame Sácame la oscuridad God bendíceme Y a menos te bajo de esos Ombro sobre mis caminos Ilumíname Ilumíname God bendíceme Y a menos te bajo de esos Ombro sobre mis caminos Ilumíname 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 Bless my days Do I pray, yeah Cuida mi espalda de aquello Dame la luz que me pierdo Bless my friends y my mind Yo no sé dónde te vas cuando estás dormida Tú mío y hablas de más En tu fantasía Quiero ser el que da paz cuando estás dormida Nena, tengo bonito el sol Siempre como guía Yo... Casi no llego a las seis Noche de back in the days Oscuro fuego en el frame Nadie me apaga en el game Todos buscando su chain Vivo grabando comer A mi espalda me quiere vender Por esas noches sin dormir Esas noches sin cenar Abotando a tona, perder o ganar Por las promesas que un día le dice a mamá Negra no puedo fallar No le voy a fallar God bendíceme God bendíceme Y a menos te bajo de esos Ombro sobre mis caminos Ilumíname God bendíceme God bendíceme God bendíceme Y a menos te bajo de esos Ombro sobre mis caminos Ilumíname God bendíceme God bendíceme Y a menos te bajo de esos Ombro sobre mis caminos Ilumíname God bendíceme ILLUMÍNAME Bro, you know how we do Vos bendíceme Ya no no te pases tan solo Browser Brand is coming ILLUMÍNAME No con tus males yo tengo las cumbres Pero te faltas virtud ILLUMÍNAME Reza sin hacer la cruz, you know how we do Música Caigo cual misil sin avisar sobre tu aldea Movimiento de ajedrez, arte de la guerra Colgué a mi mala suerte en una cuerda Pues estoy cambiando el juego y no creo que vuelva Enamorado de la calle y de sus piernas Estoy haciendo que mi música se vuelva eterna Conecto con la fuente mi energía interna Y renazco en el ojo de la providencia Me fui lejos de casa, madre soy un hombre Persiguiendo un sueño, siguiendo su norte Lo que no te mata solo te hace más fuerte Y a veces es necesario pa' autoconocerte Solo quiero vivir bien como Tony Shester Crecimos en el barrio jugando lo western Una generación, cinco presidentes No hay manera de que encaje ni que lo respete Quiero la libertad de maratona, no la que toma Si así fuese ella estaría conquistando Roma Tendría tome y haters tirándome bien la goma Give me la libertad de maratona Que brotó tu música de plástico Ella dice que pienso con la de abajo Pero que todos mis versos suenan afrodisiacos Que quiere verme como me lleno de fagos Pero, pero, pero la fama es una zorra bitch Nah, nunca la quise, solo disfruto haciendo que ella se corra Que piense en mi nombre cuando esté con otros hombres Mientras que yo cuento mi money en el corner Fuck, solo tengo amores que me corresponden Si no lo triplico lo hago el doble Pienso en multiplicarlo pa' expandirme por Europa El norte y terminar en el caribe disfrutando como un conde Ah, siempre dejo que me subestimen Que se confíen para que cuando les entre los lastime Hago que a esos raperos se les corra el rime El que su woman fantasee conmigo cuando les gime Pero, pero soy poco accesible Como el que les baja los kilos a los dealers No quiero amigos nuevos, no avivo giles Ni tampoco busco que arde bien Eso me define, soy el dedo que aprieta el castillo de Tommy Kills Nothing lasts forever All I change is never going up I don't feel the big ups off And I stay in common ones with ghosts Nothing lasts forever All I change is never going up A la vida, a la música, a mi familia, a mis amigos de siempre Al misero y banal suspiro de nuestra existencia Para que nunca dejen de perseguir sus sueños y sus virtudes Eternas sean las almas que entre la tempestad Persiguen sus luces hasta el final de los días Gloria Provience Provience No 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 Gracias por ver el video.